¿Cómo le va? Gracias por venir. En este caso estamos comentando un poco sobre la hora que estamos llevando a cabo en la ciclovía sur, en la ciclovía que va hacia Cabrera. Es la última parte de la repavimentación de esta ciclovía, que bueno, dividimos nosotros en tres y fuimos haciendo una por año. Estos ya son los 1.600 metros últimos que quedan hasta el Puente de la Virgen y ya terminaría lo que es esta repavimentación que se está realizando sobre el pavimento viejo, digamos, que ya tiene varios años. Junto con eso se están haciendo algunos sectores puntuales donde ha habido algún problema de ruptura, que no son muchos por suerte, y bueno, la misma empresa que está haciendo esto lo va a estar arreglando en esta misma tirada. Siempre les decimos que por ahí el asfalto tiene esta particularidad que cuando nosotros intervenimos lo tenemos que hacer con un mínimo de metros cuadrados, en este caso son 3.200 metros cuadrados, con inversiones que son altas, son inversiones de más de 10 millones de pesos en este caso, lo que comprende la repavimentación de este ciclovía. Pero bueno, era un objetivo nuestro hacer este mantenimiento, ya que este asfalto cuando empieza a romperse se deteriora y después ni siquiera sigue como base. Entonces, para no perderlo como base, decidimos hacer este trabajo para ya dejarlo terminado. Otra cosa es que ya teniendo una base que es la ciclovía bien transitable, sin ningún problema, queremos empezar a hacerle otras cosas en las cuales ya también estamos trabajando. Una es, por ejemplo, la demarcación. En las dos etapas anteriores en las que se hizo la repavimentación nunca se demarcó. Es por ahí un tema de que, al igual que pasa con el tema del asfalto en caliente, con la pintura esta que es un poco especial para asfalto, que es similar a la ruta, pasa que no es fácil tener una empresa, por ejemplo, en lo que es local no tenemos ninguna empresa que haga esta demarcación. Se estuvo hablando con alguna y bueno, encontramos finalmente una empresa en Córdoba, que es la que hizo la demarcación de la ruta esta, que estuvimos con ellos y también de la calle Islas Malvinas y estarían interesados en venir a hacer este trabajo. Entonces, haríamos todos los 5 kilómetros que tenemos de ciclovía, 4,8 si no me equivoco, de ciclovía, con la demarcación cumpliendo un poco las normas de la ruta, que eso es lo que tenía antes, o sea, estamos tratando de mantener un esquema similar para que también sirva como elemento de educación y el recambio de todo lo que es la cartelería. La cartelería se relevó, se hizo un estudio, la cartelería está muy deteriorada, pero bueno, nosotros por ahí lo que queremos es venir a un lugar a hacer todo, a hacer esa intervención y bueno, yo recién le comenté a Vector que por ahí nosotros, al tener una ciudad que es bastante grande, ha crecido, generalmente las intervenciones que nosotros hacemos en los espacios públicos son quizás por única vez, ya sea en el año o por única vez quizás en la gestión. Es posible que en la ciclovía, en lo que dura esta gestión, nosotros no intervencamos más, entonces queremos dejarla completa terminada. Lo que son cárteles, espacios de permanencia, demarcación y bueno, obviamente la repavimentación que era lo más importante. ¿Cuándo estaría habilitada nuevamente para circular? Bueno, el sábado terminan ellos. Lo que tiene bueno el asfalto es que es rapidísimo. Ellos del sábado, si todo sale bien, terminan. Después van a quedar unas horas, si no me equivoco, unas horas obviamente sin circulación. Si en este momento tocan el asfalto, el asfalto está caliente, obviamente no se puede circular. Pero cuando el asfalto se enfría, ya se puede circular más con una bici. Pero bueno, en este momento estamos cortando porque estamos podando también, aprovechando podar. Está cortada la ciclovía y hoy los ciclistas están transitando por la banquina y la ruta. O sea, preferimos eso porque tenemos muchos elementos acá, carteles, cosas, máquinas trabajando que pueden ser peligrosos. Entonces decidimos pasar, cortarlo y pasar a la banquina y la ruta. Si pueden evitar venir a esta ciclovía, mucho mejor, digamos. ¿Qué hay? ¿Por qué hay un sector de la ciclovía, más llegando al inicio allá en Generaldeza, que está levantado, entramos? ¿Se pretende llevar adelante una intervención ahí en ese momento? ¿Qué hay que levantar? Bueno, esta tarde ya va a ir desde la empresa que está trabajando, Incisa, con la retroexcavadora, y va a levantar el paño completo. Vamos a ver con qué nos encontramos, porque eso es un paño de hormigón y arriba está colocado el asfalto. Cuando levantemos, vamos a ver qué se puede hacer. Vamos a, si es solo un paño de un arreglo anterior, vamos a levantar con estabilizado, compactar, y la misma empresa va a afaltar. Si llega a ser otra cosa, un alcantarito o algo, primero vamos a tener que rellenar, compactar bien, y después en su tiempo sí va a ser afaltado. Pero esto va a ser esta tarde y mañana. Bien, nuevamente preguntar, digo, todo muy lindo la obra, es excelente, pero necesitamos cambiar el chip, digo, todavía se está caminando por aquí, hay roces, hay accidentes. Digo, ¿haber cartelería con más información en relación a eso? Es que es un poco lo que siempre se habla en el ámbito, se habló en el ámbito del consejo, lo habló mucho Claudia, y la verdad que hay también, hay una ordenanza que estipula quién puede andar acá en el ciclo día, motos hasta 50 centímetros cúbicos, no existen más motos hasta 50 centímetros cúbicos, por ejemplo, tendría que hoy ser hasta 110, que creo que es un equivalente. Pero bueno, la verdad que es un poco más la cuestión de Claudia, nosotros hemos trabajado, o hemos intentado estudiar un poco, intentado hacer un... Lo que queremos hacer nosotros este año, que va a ser un año, bueno, de elecciones, de un poco distinto, es dejar algunas cuestiones básicas, asentadas, y creo que algo que hace falta, ya que tenemos bastante ciclovía allá, y bicicleta en la ciudad, es un código de funcionamiento, un código interno, obviamente sancionado por ordenanza, en el que diga, bueno, para que sea una ciclovía compartida, como lo que es, por ejemplo, el caminador de la calle, las Acalles Frauté, Cubo Oeste, la Rioja Alta, en el sector nuevo de la bicicleta, son sectores en los que nosotros creo que van a convivir lo que es una bici y un peatón. El problema es esto, que ya empieza a convivir una bici, un peatón y una moto. Quizás sea una posibilidad, pensándolo, de decir, bueno, las motos por la ruta, pero también esta ruta, es súper peligrosa, y tampoco está bueno que ande una moto chiquita por una ruta llena de camiones. Entonces, creo que es un gris que está bueno que lo pensemos, creo que el ámbito de discusión es el consejo, inclusive, o incluso la gente en sí, digamos, y gente que entienda y que estudie esto, específicamente, y definir, con este marco normativo interno, sancionado por ordenanza, donde vamos a permitir, más que todo, por si ya pasó un accidente, inclusive desde el punto de vista legal, desde el punto de vista, bueno, también de cuidar a los peatones, cuidar a los ciclistas, cuidar a la gente de las motos, es una cuestión un poco complicada. ¿Cómo se encuentra la ciclovía fuera de General de Esa, ¿no? De los límites, y si hay reuniones con otros municipios? No, yo creo que bien, o sea, Cabrera, en el caso de Cabrera, Cabrera viene también repavimentando, con la misma empresa, entonces, yo creo que estamos bien, digamos, no creo que se note un cambio negativo, saliendo de Esa, no vamos a decir eso, porque no creo que sea así, hoy Cabrera está trabajando en sus espacios, y creo que lo tiene bien. Para lo largo de Pérdice, la situación es distinta, es bastante distinta, por ejemplo, en el caso de Pérdice, este año tuvimos una situación, en la que el hormigón hizo una explosión, o sea, hoy estos calores, los calores que tuvimos este año, no solamente acá, sino que en toda la ciudad, en Cabrera hubo un tema bastante complicado, en Maquena sé que también, de que el hormigón dilató, dilató mucho más de lo normal, porque nunca se enfriaba, de noche no hacía frío, entonces nunca se enfriaba, iba acumulando calor, y en un momento, las tensiones, pasan las tensiones mínimas de compactación, y revienta, eso nos pasó en algunos puntos, y nos pasó en el ciclo vida, allá, cuando terminemos esta, vamos a irnos para allá, allá no es que hace falta hacer una, una repalimentación, y una reconstrucción, pero sí hace falta corregir algunos lugares, en donde tenemos o desfasaje entre paños, o, justamente por esto, o incluso roturas, dilataciones grandes, Héctor también va a estar trabajando allá, en ese caso, con empresas locales, porque es una cuestión de hormigón, haciendo todo lo que es la, la reparación puntual de esos sectores. Gracias. Gracias. Un buen tirado de obras y servicios públicos, de la Municipalidad de General de ese entonces, en el móvil de la radio, hablando de la repavimentación, justamente no, una de las preguntas que teníamos nosotros, para hacerles, es si hay alguna posibilidad, de ensanchamiento también de la misma, bueno, pero tampoco lo informaron. Así está quedando la ciclovía entonces, a General de esa, General Cabrera, la imagen en directo, y la conferencia de prensa, que acaba de finalizar, en este sector. ¡Gracias!